La 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 la, la 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 la, la 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 Y traba las notas, interpretando un precioso mar. Con entusiasmo, escuchamos lo que él tocó. Víctor Langara, siempre estás, en el corazón del pueblo. Es prodigioso, no se olvidará, aunque pase el tiempo. Víctor Langara, tu pueblo no te olvida. Fuiste el tercero mayor, por toda la vida. Muchos terceros cubanos, de fama internacional. Venía a ver a Víctor, para oír su respuntear. Víctor Langara, tu pueblo no te olvida.